Buenos días amigos y suscriptores del canal de finanzas, mi gente todavía estoy de vacaciones pero he tratado de estar lo más activo posible con la comunidad y ahora vengo a hacerles un video para como dice el título, avisarles de que Webull está regalando 5 dólares en Chiva ahí lo están viendo cuánto es eso en Chiva, eso es gratis, solamente usted tiene que registrar en Webull y hacer una transferencia, una transacción, activar es como activar la habilidad de comprar y vender criptomonedas en Webull yo le voy a dejar todas las instrucciones aquí debajo, usted simplemente tiene que comprar lo que sea que usted compre usted puede comprar un peso de criptomonedas de Ethereum o de Chiva, puede comprar un peso de Chiva y le van a dar 5 dólares, pero también la otra promoción, la promoción que ellos tienen siempre que te dan dos acciones gratis del stock market, te lo van a dar, o sea, ellos están regalando las dos acciones que puede ser de 11 dólares a 300 dólares, te pueden regalar una acción de Apple ok, simplemente creando tu cuenta, usa el enlace que te voy a dejar aquí debajo tú creas tu cuenta, depositas, tiene que depositar 100 dólares, creo que un depósito hasta de un dólar que tú puedas hacer, tu depósito puede ser hasta de un dólar de la cantidad que sea las instrucciones van a estar aquí debajo y así te pueden ganar dos stocks gratis más si compras cualquier criptomoneda que es de las que venden ahí, si tú compras un peso de Bitcoin te van a dar 5 dólares en Chiva, ustedes saben cómo está Chiva señores, puede que se convierta mañana en 10 puede que se convierta en 20, puede que se convierta en 50, además eso va a ayudar a el Chiva Army porque mientras más de nosotros entramos, eso va a hacer que ellos se vean en la necesidad de comprar más Chiva imagínense ustedes que todo lo que tenemos aquí nos den 5 dólares en Chiva eso va a hacer que compren más Chiva haciendo que el precio de Chiva suba así que eso es algo win-win, por eso que dije tengo que hacer un video aunque ya lo he dicho en Telegram, ya lo he dicho en Twitter, les avisé y todo, pero dije también tengo que hacerlo aquí en YouTube en el canal para avisarle ahora sí que a todo el mundo porque está demasiado buena la oferta a ver si esto sigue grabando todavía sí, parece que sí, todavía sigue grabando pero nada señores, ese era el mensaje que les quería decir me motivé más de hacer el video porque vi que muchos de ustedes ahí están mis fotos de todos los que ya se han inscrito porque cada vez que usted se inscribe a usted le dan 5 dólares en Chiva y a mí me dan 5 dólares en Chiva entonces es ganar, ganar, ganar gana Weevil por la promoción gana Chiva Army porque se está comprando más Chiva Army gana usted porque recibe 5 dólares en Chiva gano yo porque también recibo 5 dólares en Chiva entonces es ganar, ganar, ganar dele para allá, ya usted sabe el enlace debe estar aquí en la descripción si les gustó a mí siempre una manita arriba regreso el domingo ya señores sé que ha pasado muchas cosas pero estamos activos y gracias a los que me estamos apoyando en el concurso de Binance que usted tiene que inscribirse y votar por mí en Binance y si usted gana o sea, perdón si yo gano usted va a ganar 20 mil dólares en BNB información también en la descripción si les gustó a mí siempre una manita arriba desde Monterrey le decimos adiós señores Marciano Finanzas cierra sección Marciano Finanzas Marciano Finanzas Marciano Finanzas